No lo puedo creer Esta vez si es en serio que te marchas de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estarías dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te daría mil besos Te daría mil rosas y el anillo aquel que tanto me pedía Si te quedaras Ya no hubiera más noches en las que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Y ahí te va Y ahí te va Estarías Estarías dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te darías Te daría mil besos Te daría mil rosas y el anillo aquel que tanto me quería Si te quedara Si te quedara Si te quedara Ya no hubiera más noches en las que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te darías Te daría mil Te daría mil Gracias.